Según dijo a los micrófonos de SNSUR Noticias, el despido masivo del club ya se tenía previsto en los planes desde que asumió las riendas del equipo hace dos meses. En ese momento, en conjunto con la directiva, se tomó la decisión de fomentar un cambio generacional en el equipo, con la exclusión de algunas figuras y la contratación de jóvenes y refuerzos importantes en zonas específicas del equipo. A pesar de que el cambio generacional estaba pactado para finales del torneo y como un proceso a largo plazo, los malos resultados del club obligaron a realizarlo a falta de dos fechas para el cierre del presente campeonato. Bueno, la idea, desde cuando llegué al club hace dos meses, que me llamó el presidente, tenía la idea de hacer una renovación en el Pérez, por la posición que estaba, en la tabla y todo, entonces yo dije que para hacer ese proceso es un poco lento, hay que dilatar un poquito, pero también hay un otro factor importante en el fútbol que es la cuestión de los resultados, entonces tuvimos que tomar esa decisión, adelantar un poquito ese paso y hacer ya ese proceso de renovación, ya pensando en el próximo torneo y no se olvidando también de los dos últimos partidos que faltan. Pese a que muchos pensarían que si un equipo es último, debe echar mano a jugadores de experiencia, en el conjunto generaleño tienen claro que el cambio debía darse principalmente porque ni con jugadores de experiencia se pudo salir del sótano. Por el equipo seguir en último, se mira que el estado anímico del equipo no era bueno, que miramos el partido de domingo, que se nota que el equipo faltaba, y entonces, según los directivos, tuvimos la idea de acelerar ese proceso, para que ya pensemos en las próximas contrataciones, ya pensemos en los próximos jugadores, y para que el Pérez ya venga con una otra cara para el torneo que viene, porque es de ahí que vamos a intentar salir con el equipo adelante y no se olvidando de los dos partidos últimos que faltan. Y pese a que no dio nombres, en el equipo ya barajan opciones, y tienen muy adelantados los refuerzos para el próximo certamen, incluso se finiquitan detalles con algunos jugadores extranjeros. Ya tenemos muchos jugadores ya que están para ser contratados, no tenemos que adelantar nada porque sería antiético, y sin que tenga todo concretizado, no debemos estar saliendo con ninguna información en los medios, pero ya tenemos avanzado algunas contrataciones que pueden ayudar mucho a nosotros. Tal vez no nombres, pero sí posiciones, don Flavio. Los jugadores que estamos buscando son jugadores que vengan a componer los lugares de los que salieron. Entonces ahí tenemos entre delanteros y contenciones y defensas, algunos jugadores y principalmente algunos extranjeros. Da Silva expresó que ni siquiera él está seguro en su puesto al cierre del presente campeonato. Yo tuve una plática con los jugadores y digo eso a ellos a todos los días. Nosotros que trabajamos con el fútbol, tenemos que entrar para trabajar pensando que es nuestro último día. Así es. Quien no piensa así, es una manera mía de pensar, quien no piensa así, creo que no va por un buen camino. Y yo pienso así y hablo eso con los jugadores. Decir que estoy seguro para el próximo torneo, no sé. Pero hoy estoy aquí en el Pérez y pienso en eso todos los días. El equipo generaleño buscará sumar al menos cuatro puntos en estos dos últimos juegos del torneo para salir del sótano e iniciar desde cero el próximo campeonato de verano.